Estamos para eso, para defender la Constitución, para defender los valores fundamentales, para defender los derechos fundamentales. Por tanto, volveríamos a ir una y mil veces. Ahora, lo que no entendemos es, después de lo que ha pasado, después de lo que sufrimos, después de lo que evitamos, porque evitamos una independencia, porque era lo que buscaban, que realmente ahora todo quede en nada, que nuestro sufrimiento no haya valido para nada, que los policías heridos, pues realmente no tenga sentido lo que fuimos a hacer allí. La decepción es tremenda. Al final lo que han hecho es un traje a medida para los políticos que cometieron delitos, para los políticos delincuentes. Han hecho un traje a medida. De alguna manera le han exonerado de toda pena y de toda pena que en el futuro puedan cometer, de toda comisión delictual que en el futuro puedan realizar. Realmente la decepción es tremenda. La política al final acaba enmerdando, perdón por la expresión, pero es que es así, acaba enmerdando todo.